Es en las ciudades, ya lo hemos mencionado aquí, es en las ciudades en donde pasan las cosas buenas y en donde pasan las cosas malas. En las ciudades en donde pasan las cosas buenas es en donde hemos hecho nuestro trabajo y seguimos trabajando para que pasen cosas de términos de justicia y de equidad y de seguridad. Que se generen buenas prácticas, que se genere conocimiento y que este conocimiento pueda ser replicado y consultado por otras generaciones de gobernantes y que podamos tener condiciones mejores como gobierno. La campaña de paz en las ciudades busca impulsar un movimiento conformado por gobiernos locales y sociedad civil para reducir la violencia urbana en el 2030. Este sábado nos comprometimos alcaldes, organizaciones civiles, socios y ciudadanos a que durante 12 meses vamos a estudiar el conocimiento adquirido y las políticas públicas más eficaces de reducción y transformación de la violencia en todas sus formas, de tal manera que fomentemos la equidad y la justicia.